¿Cuáles eran las partes de la casa aquí, las casas tradicionales? Ah, aquí era así, era la cocina, era la presa de casa, el cuarto, la casa del forno, y después había los palheiros, los animales y la loja de los animales. Aquí hay casas sin que tenían al lado, porque en algunas tierras allí para el lado de Vinhais se hacían abajo para los animales y ellos en arriba, pero aquí no había ninguna de esas. Aquí tienen las casas y después al lado tienen las, y hoy los tienen algunos, porque por norma ya las vacas ya no fican en las aldeas, ya fican, pero antigamente era parede con parede. Era una casa para las vacas, nos tenemos una casa para las vacas a la entrada, un curral, el otro para botar los tromos para allá y después para el otro lado, la casa de Morales, la otra casa de Morales, pero ya no pegaba. Sí, pero eso depende de quién era. Depende, pero cada uno, de una manera u otra u otra. Ya me contó que no se cerraba las portas? No se cerraba, entraba, claro, teníamos la puerta al curral. No, las portas estaban todas abertas. Había las portaladas. Nunca se cerraba a la chave? No, antigamente no. No, antigamente no. Y los vecinos precisaban de una cosa cualquiera y iban a la casa de la vecina, agarraban-la y trazan-la. Y a la noche tampoco? No, muchas veces no. De noche, los currales, no. La puerta de casa, sí, se cerraba. La puerta de casa, se cerraba. La fechadura. Cerrar con chave. La fechadura. Fechadura. Sí. Cuando, antigamente, se rasgaban las calzas o la camisa, que ellos hacían? Andar roto. Sí, pero dejabas un remendo. No, rebotabas un remendo. Ah, rebotabas un remendo. Rebotabas un remendo. Rebotabas un remendo. Y como era eso de remendar? Rebotabas en arriba. Rebotabas en arriba y cosí así, y remandabas así. Y ficaban nuevas otra vez. Mas que teníamos que usar para remendar? La agulla. La agulla y las linhas. Y llamabas como? Cosere. Cosere. Ahora está de moda. Antigamente. Ahora está de moda anda a collar rotas. Exacto. Es verdad. No se andaba así? Pues no. Y son más caras las calzas. Sí, sí. Es verdad. Muy bien. Ah, y para comer, que cosas se ponían a la mesa para comer? Comía cada uno en su prato, como ahora? No. Antigamente no. Era una travesa. Era una travesa. Era una travesa que me tocó desvallar. Era una travesa que me tocó desvallar. Ainda no había ido. Y yo lo tengo guardado. Ainda lo tengo guardado. Cuando era de las mismas. Un prato. Un prato. Era una travesa. Era una travesa. Era una travesa. Era una travesa. Era una travesa y después despejabas todo en aquel prato. Y entonces comía todo, agarravas todos de ahí y comías todo. que fuese carne, que fuese carne, que fuese batatas, que fuese com carne, con pecho, con otra cosa, pues fuese, botabas todo allí y después ibas comiendo de allá. Y a beber, ¿debías cómo? Y a beber, claro, beber, vino, vino, vino todos bien, y yo, no, cuando... Bebías por una caneca. Bebías por una caneca, bebí por una caneca. Por una garrafa. Ainda no había garrafas en esta altura. Ahora, ahora, cuando yo tenía siete años. Por una calabaça. Por una calabaça también. Por una calabaça. Y los abords, bebían por una calabaça. O por la bota, que era española, aquí iban a buscar a España también. Sí, también había. No, para el campo, para el trabajo del campo. No, para casa también. En casa también, pero había una caneca, una jarra, y botaba allá y bebían... Y la agua venía a buscar a las vicas. A las fuentes. A las fuentes. Habían unas cortinas y íbamos para allí. O para la loja de las vacas. O para las trumeiras. Era así. Y yo le dije así. Ya compraste las calzas. Ah, mamá, ya compreí las calzas. Sí. Están aquí. Y él había dado 60 ó 70 euros ya en la altura por ellas. Aquí hay algunos 20 años. Cuando se comenzaron a usar las calzas así rotas. Y yo le dije así. Entonces, tú no te viste vergonha de dar tanto dinero por unas calzas rotas. Bien. Esta conversa entre mamá y filha ficou así. Yo tenía mi mamá conmigo. Por tanto, aquí a la altura tenía 90 años. Y ella, llavei las calzas y puse ellas allá en el sitio de la ropa para las pasar a ferro. Mi mamá, que era muy curiosa y andaba siempre a ver la ropa, que era para coser, con la agulha y esas cosas todas. Veo las calzas rotas. Mira, no hace más nada. Pega, va a otra, los cachos, tira unos cachos, arranja los remendos, pumba cosí la la calza. Mira. Cuando la garota vi las calzas así. O, avó, dásta me cabo de las calzas. Mira, ellas estaban rotas. Fíjate, habías de andar con los joelhos. Con los joelhos a la muestra. Ahora es moda. Yo quiero las así. Ahora es moda. Ahora es moda. Mudaron los tiempos. Mira, esto es como te dises como mudaron los tiempos. Y ella decía, y mi mamá, hoy, que todavía vive, tiene 101 años. Va a hacer 102, en el mes de marzo, si te lo quisiera. Y él aún hoy dice así, entonces yo andé toda la vida a dar cabo de los dedos, a coger las calzas a tu mamá y a tus hermanos para no andar rotos, y nosotros en esa altura no usábamos calzas, era proibido. Había de ser lindo en la aldea, esa gente, una menina, se vestisse unas calzas, eran vestidos o seias. Sí, eran vestidos, las mujeres eran vestidas o seias. Nessa altura era así, ahora usamos las mujeres. Y aún había otra cosa, era así, en esa altura, si una rapariga estuviese a hablar con un rapaz, ya llevaban una tarea a noche porque eran enamorados, o entonces enamoraban de la janela, cuando las tenían, porque había muchas casas que no tenían. Hoy ya no hay nada de eso, ya pegó unos carros, vanse embora, entran en casa, por eso mudó mucho. Olha, yo quería volver otra vez a vivir estos años atrás, que había de ser linda. También hay otros problemas. Ahora los juros son diferentes. Sí, apanhei tanta bardeirada. Sí. 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 Sí.